¡Alguien está super contento! A ver, ¿te ves la mamá? Toma, no, a tú la fresita. Toma, Gordy, la fresita. ¡Sí! ¡Qué buena la fresita! ¡Córala! ¡Tóma, no! ¡Hola! ¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Sábado, con cafelitos. Son ahora mismo las 8 y media, pero ya hemos despierto desde las 7. Acabamos de poner a Noa a dormir para su siguiente siesta. Y ahora está Pao preparando un batido de desayuno, aunque yo he quedado para desayunar brunch. Bueno, he quedado a la 11 y hemos pensado que de aquí a la 11 puedo comer algo. Porque entre que llegamos, nos saludamos, no sé qué, será más 11 y media, 12, que ya será como mi comida. Así que, nada, eso. Llevo un montón de tiempo sin grabar y la verdad que, ¿os acordáis después de tener a Noa que os decía? Es que no sé por dónde empezar. He estado un tiempo sin grabar y de no grabar, es como que no sabía bien por dónde empezar. Porque la casa ya ha cogido más forma, entonces digo, es que no es como que vaya de... Así que nada, he decidido coger la cámara y grabar. Y una vez que coja rodaje, pues ya irá saliendo lo que tenga que salir. Vamos a desayunar, voy a aprovechar para poner una lavadora de Noa y ya iremos viendo qué hacemos. Tenemos que ir a comprar un colchón, o no sé si lo vamos a comprar hoy, pero vamos a ir hoy a la tienda. ¿Y qué era lo otro que teníamos que hacer? Son las rebajas de estar, a mí también me gustaría ir a la rebaja. Necesito comprarle a Noa unos pantalones cortos o dos pantalones cortos, porque ya empieza a apretar el calor y no tiene. Tiene muchas camisetas, pero no tiene pantalones. Y me da cosa llevarlo siempre con un pantalón largo porque es que hace calorcilla. Así que bueno, dicho esto, voy a poner la lavadora y Pau me está esperando para darle a la batidora. Ahí se queda un poco de sastre unas cosas en esa bolsa que os tengo que enseñar. Y este es mi outfit del día. Nos vamos que vamos con el tiempo justo. ¡Adiós! ¡Adiós! Acabamos de llegar a casa, me fui sin grabar porque íbamos con el tiempo justo, pero nada, había quedado con una compañera del estudio de barre, he estado súper a gusto, la verdad que iba nerviosa porque era nuestra primera vez quedando fuera del estudio, pero he estado súper a gusto, he dado un paseo con Pau, habíamos quedado en Santa Mónica, entonces hemos aprovechado que estábamos en Santa Mónica y nos hemos dado un paseo por ahí, hemos estado en la tercera, como que han empezado las rebajas de Zara, yo quería ir a ver qué había, no he comprado nada porque la verdad es que no había cosa, y luego también quería ir porque necesito pantalones cortos para no a lo que os he dicho esta mañana, no había nada de bebé, nada, o sea había un montón de cosas de niño, un montón de cosas de niño, pero todo como de más de un año, como de 12, 18 meses y así, yo creo que lo de bebé, bebé lo tienen online, así que echaré un ojo online, y luego hemos estado andando por Santa Mónica pero no, hacíamos pis, entonces sí que hemos entrado a un TG Max y lo malo de entrar a un TG Max es que siempre te das una vuelta y hemos picado, hemos comprado súper random, esta alcachofa, que buena pinta tiene para comer con mayonesa o una ensalada de tomate, nos ha parecido que están muy buenas, los semis estos de tarta de cumpleaños, la versión de tarta de cumpleaños, le encantan a Pau, así que se los ha cogido, son como una galleta con coco, están muy buenas, y luego también, ¿qué? favoritos, los tenemos también de chocolate, de crema de cacahuete y así, pero estos son los favoritos de Pau y estaban ahí, y creo que la tienda cuestan 6 y ahí estaban a 3,99, y luego estos son higos secos, también le gustan mucho a Pau, y luego he cogido este cuadro porque tengo este otro cuadro que necesitaba emparejar con alguno, porque lo quiero poner ahí arriba, pero ¿qué opináis? dejadme en los comentarios qué opináis, no sé si quedan bien juntos, porque este me da la sensación de que tiene un tono como más cálido, y este lo veo como más azulado, aunque los dos son en blanco y negro, y luego no sé si los dorados chocan, si tengo que elegir me quedo con el otro, este es el que menos me gusta, dentro que me buscan los dos, y luego este maravilloso mueble que veis aquí, os voy a dejar unos clips, lo compramos la semana pasada, no lo encontramos y al día lo pagamos y todo, y al día siguiente fue Pau porque no nos tocían el coche con la silla de Noah, conmigo, con Gigi, entonces al día siguiente sacamos todo del coche, el carrito, la silla, toda la pesca, y se fue Pau a por él, y aquí os dejo como los clips de donde reorganizábamos el salón, porque básicamente antes teníamos el salón, nuestro sofá es modular, como esto que compras varias piezas y lo puedes diseñar como a ti te guste, entonces teníamos tres piezas aquí y una modo silla en una esquina y la tele iba a ir allí, un cuadro precioso que teníamos fichado desde hace un montón de tiempo en Target y lo acabamos comprando, realmente compré dos porque los íbamos a poner aquí en esta pared, los dos seguidos, me gustaba mucho, pero hemos cambiado de opinión y hemos puesto un cuadro allí y la tele va a ir aquí y hemos comprado este mueble más grande, así que bueno, lo vais a ver ahora en pantalla y veréis que también hemos cambiado el sofá, no es que hayamos cambiado el sofá, es que hemos cambiado la configuración del sofá y hemos hecho como si tuviéramos dos sofás y también hemos cambiado la mesa del café, de hecho esta, ahora os cuento la historia, vais a ver eso y ahora os cuento la historia el café. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Yo buscando Por las redes La historia con la mesita del café es que sigo a esta youtuber En youtube Que se llama Tara Michelle Y es una youtuber canadiense Que se mudó hace un montón de años A Los Ángeles y ahora ya se ha mudado de vuelta A Canadá para siempre Entonces vendía Cosas que ya tenía En su casa, ¿no? Como muebles Su mesa del café siempre me había encantado Es una mesa, os voy a dejar por aquí lo que cuesta Y básicamente ella decía Pues me ha costado esto, me voy a quedar con la mejor oferta Yo le hice una oferta Y me dijo que sí Total que hace dos semanas ahora Fuimos a recogerla y la hemos cambiado Y nos encanta porque es súper larga O sea que combina muy bien con los sofás Eso que nos encantaba la nuestra redonda Pero es más chiquitina Básicamente es que creo que no hemos cenado ninguna vez allí Desde que la tenemos porque es que es súper 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 cómoda Están en los comentarios cuál os gusta más La redonda de todas maneras nos la hemos quedado Ahora mismo está en el cuarto de Noah Y creemos que se va a quedar en el cuarto de Noah Cuando llegue el momento se le comprará una silla O dos sillas y se quedará ahí Por ahora ese es el plan No sé si la acabaremos vendiendo Pensábamos venderla Pero la pusimos allí como para quitarla del medio Y nos gusta mucho Y eso, al ser redondita Las patas igual también son redondas Es como segura para estar en la habitación de un niño Dicho esto Pau no ha hecho brunch Porque Pau no ha estado conmigo Ha estado por ahí haciendo sus cosas Y se está haciendo de comer Yo voy a ver cómo quedan los cuadros Y hacer cosas por la casa A recogerte y mirad el caos que tengo ahí detrás Este es mi plan para los cuadros O así O así Pau, ¿te gusta? Sí ¿Cómo te gusta más? ¿El pequeño olvido y el robo de abajo? No, porque es como que parece como que es como la tele ¿Vas a separar el nuez? Ah, sí, sí Que he visto para hacerse su hamburguesa Y me han dado ganas Teníamos en el congelador que compré En aquella compra que grabé cuando nos mudamos aquí Compré nuggets imposibles Y me han dado ganas a mí de un pequeño snack también Así que me voy a poner ketchup Y últimamente... Oh, me he pasado con el ketchup Últimamente estoy obsesionada con las salsas picantes Tanto que a mí no me gustaba nada el picante Antes de mudarnos a Estados Unidos Y en los dos, tres últimos años Yo creo que ya viviendo en Los Ángeles Estoy obsesionada Bueno, hemos comprado esta sriracha Que es como sriracha Con mejores ingredientes que la salsa sriracha El bote famoso Y le pongo absolutamente todo Bueno, pues tenemos... ¿Cuántos botes de salsas picantes ahora en la nevera, Pau? ¿Tres? Creo que más de tres ¿Más de tres? Sí Porque tenemos un montón de cosas picantes ahora Vale, tengo que enseñar a mi padre el bote ese de Tabasco Un bote de Tabasco que compramos el otro día en Costco Versión grande Estos negué, están tan buenos A mí me recuerdan a los de Madona Es muy bueno Sí, es chato ¿Qué para mezclar con ketchup? Me lo mezclaba con ketchup Así es ketchup picante Coño, yo de pequeño mezclaba el ketchup con Tabasco Súper bueno El otro día le hice a Noah pasta con tomate Y os prometo que le encanta Le cocine yo la cebollita, la zanahoria Y luego se lo trituré con tomate Y le encantan O sea, son de sus comidas favoritas Eso y el brócoli Fan Y bueno, y la avena de por la mañana Y se ha despertado su siesta Está ahí detrás comiendo Porque a su hora de comer de mediodía Estábamos fuera Así que ahora se lo pongo Y ya esta noche Solamente la teta O sea, bueno Toma la leche durante todo el día Evidentemente Pero ya le estamos introduciendo comida Nada, me hace muchísima ilusión Pero no me puedo creer que tenga seis meses O sea, no sé dónde ha pasado el tiempo Para mí ayer estaba embarazada O ayer estaba pariendo Básicamente O sea, no, no, no Es como que me cuesta mucho asimilar El paso del tiempo Escuchadlo Me cuesta mucho asimilar el paso del diente Porque veo que hace nada Era un bebé Que no hacía nada Y ahora hace estos ruidos Come Es como Veo que ahí el cambio es tan grande Que me asusta O sea, no sé cómo No sé cómo puede ir tan rápido Nada, cuando nos íbamos a poner a la tarea de recoger Se ha despertado Así que estamos ahí comiendo con él Y ahora nos pondremos Tanto a recoger aquí en el salón Como a organizar un poco la terraza Porque queremos empezar a usarla Antes de irnos a España Antes de salir de casa Os he dicho que os tenía que enseñar Unas cosas que había en una bolsa Son unos libros de segunda mano Que compré ayer Que hemos de pasear Pasamos por una tienda de segunda mano Y esta es otra cosa que aprovecho O intento aprovechar para comprar Fuera Porque suelen ser bastante caros Los libros Estos tipos gordos Para decorar las Pues muebles Mesas Del café y así En el Home Goods Y en el TG Max Y en el Marsias Los hay muy rebajados Pero siguen costando Pues 25 El libro Yo que sé A lo mejor libros de 100 Te los encuentras a 50 Típicos Típicos Vogue O De decoración De arquitectura Y así Los típicos libracos Grandes Entonces bueno Si hay alguno que me guste Por ejemplo Aquí tengo uno del Target Muy chulo Que me gusta mucho por dentro De verdad Y otro de Marc Jacobs Que la verdad es que no me gusta nada por dentro Pero me gustan juntos Y los tengo decorando Estos los compré Uno en el Target Y otro en Home Goods Pero Quiero coleccionar más Porque la mesa es muy grande Y quiero como tener muchos libros O por aquí No tengo muy bien claro No quiero eso No quiero una vela Y ya está Entonces me encontré Este Que ya le he quitado El truco Es coger libros grandes De la tienda de segunda mano Quitarles el cover este Que traen Con dibujos y así Y por dentro Suelen ser de tela Muy bonitos Y entonces está este Que es de una isla De Massachusetts Tiene paisajes bonitos Por dentro Ay mira Está firmado No lo sabía Y me gusta mucho Como esto Y cogí otros dos Este es El libro del vino Mirad que precios 4,99 O sea Por estos tres libros Grandes Pagué 13 dólares O sea Imposible que hubiese pillado Así uno Ni siquiera en los outlets No Ni siquiera en estos Este me gusta mucho El color Así como Marrón rojizo Pues eso Color vino Y Te pone ahí El libro del vino Y creo que así juntos Quedan muy chulos Con una vela encima O Esto por ejemplo Casas del mundo occidental Está machacado Y es lo que digo La portada No es mi favorita Está machacada Pero luego le quitas esto Y mirad Que libro Más precioso O sea Con esto dorado Y el color verde Me parece monísimo Estos dos juntos Por favor Que monada Quiero coleccionar más Quiero coleccionar más Así que cada vez Que pase por la cena De segunda mano Me voy a llegar Hay muchísimos libros Tanto de lectura Como de niños De niños Y muchos Nada Sin ningún tipo de traya O sea nuevos Y luego también Libros antiguos Que supongo que la gente Pues se harta Y los dona Enciclopedias Hay un montón De tipos de libros Yo quiero coleccionar Para decorar Es la hora De los proyectos La otra vez Conseguí esta mesa Por 20 dólares Pero Como veis Está bastante Bueno no sé Si se ve o no se ve Pero está como bastante La pintura Como muy De grumos Entonces Me gusta negra Pero no me gusta Lo mal pintada que está Entonces le quiero Quitar la pintura Si la madera es bonita La dejo como está Si la madera no es bonita La pinto de negra Pero igual En lugar de pintura Igual le pongo Como stain ¿No? Como barniz negro Que se vea El veteado De la madera El caso Creo que va a ser Poco trabajo Porque es literal Dos tablas Y la espalda Así como antigua Me parece muy mona Y quiero probar A ver qué tal Y ahora que se ha ido No a la cama Me voy a poner Bueno no se ha ido A la cama Lo he estado duchando Pau Me voy a poner A ver si me cunde Creo que me voy a quitar La camisa Tengo el producto Tengo el producto Este para levantar Pintura Pintura Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!